El alcalde electo del municipio de Orizaba, Igor Rojilópez, manifestó que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz resolvió a su favor dos procesos de impugnación interpuestos por el Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social por presuntos actos anticipados de campaña. Sí, ya resolvió los actos anticipados de campaña en las dos impugnaciones que teníamos por parte de Acción Nacional y por parte de Elvia Ruiz Cesario, en donde me acusaban de haber actuado desde el día 28 de febrero en un programa de televisión local y en la participación también en el evento de los Tigres del Norte. Pues ya ahí el tribunal y los magistrados ya resolvieron que pues no tuvo nada que ver y que no son actos anticipados de campaña y pues ya estamos casi por concluir este caso. Sí, también ya tenemos algunos avances. Sin embargo, te comento, mientras el Ople no declare la elección válida y me entregue constancia de presidente electo, pues bueno, estamos en espera de eso. Seguimos atendiendo el proceso legal, ¿no? Lo seguimos atendiendo y obviamente que en espera de lo que te digo, que ya el Ople declare la elección válida y entregue la constancia de presidente electo, que es lo importante, ¿no? A fin de cuentas. Antes del 1 de octubre tenemos ya que tener resuelto este caso. Queda escaso un mes y unos días. De igual forma dijo que están checando el asunto del plan de arbitrios, por lo que solicitó una reunión con el diputado Rogelio Rodríguez, quien le manifestó que hasta que no lo validen como alcalde electo, no se reunirá con él. Bueno, tendremos que hacer la labor, ¿no? Yo ya solicité una reunión al diputado Rogelio Rodríguez, él me comentó que necesitaba que yo estuviera ya legitimado como alcalde electo para reunirse conmigo, no se quiso reunir conmigo antes de que esto sucediera, pues sí, digo, no tengo ningún problema, esperemos a que esto suceda y tendremos que platicar con él para que nos apoye y para que apoye a los orizabeños, no está apoyando a un partido, yo creo que debe de apoyar a la ciudadanía, que a fin de cuentas a él también lo eligió. No, yo le he estado solicitando una y pues eso fue lo que me comentó, ¿no? Que hasta que no tuviera yo la constancia de presidente electo, pues se reuniría conmigo, entonces pues estamos en espera de esto y sí, obviamente tendremos una plática con él para que nos apoye en el presupuesto. El presupuesto también pues es para los ciudadanos que lo eligieron a él, ¿no? Entonces pues yo creo que debe de ayudar para incrementar ahí el presupuesto de orizaba. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.